Bueno chicos, ustedes saben, hoy es el día del maestro, hoy es el día en que Charly García había prometido, lo estamos viviendo. Te viniste con brazalete, Silvia. Es un día muy Sino Mor. ¿Qué les parece? Capitana. Capitana de este equipo, no, por hoy nomás, por hoy el homenaje a Charly García, porque... Algún día vamos a hacer un viral con el cajón de Silvia, porque hay un montón de perlitas e historias de los dos... No se puede decir la palabra, pero de esas tabaditas que no guardan. Hay un montón, hay un montón. Acreditaciones, secretos, las historias detrás del cajón. Tiene una linda historia esto, porque fue el día en que le hice la nota a Charly García, y fuimos al recital después, a la presentación de la Torre de Tesla, y digo, no soy de comprar estas cosas así como de fan, pero dije, bueno, el recuerdo de aquella nota. ¿Y hoy qué pasa? La lógica del escorpión es el disco que finalmente sale hoy, 11 de septiembre, a las 9 de la noche va a estar en las plataformas digitales. Temprano a las 4 de la tarde, aquellos que hicieron la pre-venta, la pre-compra, pueden retirar este vinilo de edición limitada, porque Charly era lo que quería también, tener una edición de lujo de estas 13 canciones. Canciones que fue un proyecto dilatado, podemos decir, porque venimos hablando de este nuevo disco de Charly desde hace 4 años, por lo menos, claro, pandemia mediante. Derechos de autor que tenía que tener justamente esa autorización de una canción de John Lennon, que no fue fácil conseguirlo, porque, claro, tenía que ver con la traducción que hizo Charly García de esta canción. Aparece la voz de Spinetta también en una de las canciones de Luis Alberto Spinetta. Decíamos, hay mucha expectativa porque, sobre todo, uno quiere ver a Charly en carrera, ¿no? Paradójicamente es un artista que hoy está limitado, su movilidad es casi nula, lo vimos en silla de ruedas, con lo cual una presentación en vivo de este disco hoy no es viable. Pero, bueno, veremos a ver si en algún momento lo puede presentar en vivo. Sergio Marchi es el biógrafo de Charly García, un periodista y escritor que acompañó en la década del 90 a donde iba Charly García, escribió No digas nada. Este libro que decíamos se publicó en los 90, tuvo una actualización en los 2000 y ahora en 2024 se reedita el libro porque tiene los últimos años de Charly, sobre todo estos años donde no tuvo tanto contacto con los escenarios y con sus amigos músicos, ¿no? Un poco más reducido todo eso. Así que es un libro que se está reeditando este año. Hablamos con Sergio Marchi, un hombre interesantísimo siempre de tener lindas charlas, periodista de rock, y nos contó un poco de cómo se vive este lanzamiento de un nuevo trabajo de Charly. ¿Por qué te parece que sigue teniendo tanto interés toda la vida la obra de Charly García? Bueno, Charly García es amado por la gente. Después de todo lo que le ha pasado, después de todos los puentes que ha dinamitado, la gente lo sigue queriendo, se suman nuevas generaciones a ese cariño, y como se lo ve un poco con problemas de salud, creo que el disco lo que da es un movimiento, un certificado de vida. ¿Cómo te paras? Porque él lo celebra editando este disco el Día del Maestro. ¿Es Charly García un maestro? Sí, sin lugar a dudas ha sido un maestro. Veremos cuál es la nueva elección con este libro, con este disco, perdón. La lógica del escorpión, bueno, ya tiene como... Es una fábula bastante conocida, eres de escorpio. A Charly lo hace en especial, obviamente lo hace especial la música, su obra, pero también las anécdotas que ha generado, ¿no? ¿Cuáles crees que son, si podemos sintetizar, esos dos o tres momentos de su vida que lo hacen así, inolvidable y único? Es que son dos o tres mil momentos de su vida lo que lo hacen único a Charly García. Muchos de ellos, la gran parte está en el libro. Lo que pasa es que cada uno elige su momento favorito. Obviamente el salto a la pileta desde el piso nueve al segundo piso del hotel a Concavo en Mendoza sigue siendo como algo, bueno, imposible de olvidar y de superar. Yo recuerdo una vez que él no quería tocar en obras y que me llamaron por favor a ver si lo podía convencer. Y yo sé perfectamente que no podés convencer a Charly García de hacer algo que él no quiere. Y tuvo una idea al pasar, llegó a la casa, había un negocio de flores, le compré un ramo de flores. Y le dije, toma Charly, esto es para vos, a mí le gustaban los jazmines. ¿Tú sabes cómo cambió? Pero no era algo que estaba en mis planes. Cambió y dijo, llamame un remis que vamos a obras. Y fuimos a obras, y tocó en obras. ¿Hay muchos Charlies en uno, en esta vida de él? Sí, por eso mi libro se llama No digas nada, una vida de Charly García. ¿Por qué me tratas tan mal, me tratas tan bien? ¿Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien? No estoy tan mal, calambres en el alma, cada cual tiene un triple en el mocho. Difícil que lleguemos a poner de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.